Estas son imágenes exclusivas del ataque que se produjo en Surquillo, unos sicarios que terminaron afectando a dos personas dentro de un local comercial. Imágenes que ha conseguido nuestra compañera Thalía Galvez, ellas permanecen en esta zona y nos da más detalles. Adelante, Thalía. Compañera, salieron nuevas imágenes y sí, los sicarios vinieron, tal como van a ver ustedes ahora también en las tomas, desde la vía expresa. Se confirma la información, llegaron a bordo de una moto lineal, serían dos los sujetos, está confirmado, los dos vestidos con vestimenta negra. La víctima venía caminando, lucía un pantalón crema e ingresa al local al ver que los dos sicarios disparan contra él. Pero al ver que su víctima se refugió al interior del local, uno de ellos baja, se asegura prácticamente de que su víctima se ha impactado por esas balas. Ingresa, los clientes que están al fondo se tiran al piso, como pueden ver en imágenes, obviamente desfavoridos por todo lo ocurrido. Tras el hecho, uno de los sicarios, al salir por acá, incluso se resbala, sube a la moto lineal y vuelven a huir hacia la vía expresa. La víctima, a los pocos segundos, también sale del lugar y huye. Pueden ver imágenes también de que habían dos motos de servicio de delivery aquí, quienes también, obviamente, tras ver el hecho, se encuentran desfavoridos, ingresan al lugar y también se tiran al piso. Con esa información se confirma de que así habría sido la escena. Afortunadamente, no hubo heridos, perdón, sí hubo dos heridos. Una de las cocineras, quien recibió el impacto en el estómago y el otro en el brazo. Pero hasta el momento no se ha confirmado el fallecimiento, afortunadamente, de ninguno. Ambos heridos han sido dirigidos hacia el hospital Casimiro Ulloa. Esa es la información que hemos podido confirmar gracias a las cámaras, que se ha podido registrar, como les mencionaba al inicio, aquí, ¿no?, dentro de la zona. Y que, obviamente, esto ya daría lugar a que las autoridades también puedan atrapar a estos sujetos, quienes no se descarta que, y podrían ser incluso personas muy cercos, vecinos, ¿quién sabe?, aquí del distrito de Surquillo. Esperemos, Talía, que la persona que corre pueda poner una denuncia para que pueda colaborar con las investigaciones y se dé con el paradero de estos criminales, ¿no?, porque han terminado también afectando la vida de otras personas inocentes. 8 con 25, vamos a continuar con más.